Corramos, corramos cantando bonito, corramos, corramos cantando bonito que vienen los reyes en sus caballitos, que vienen los reyes en sus caballitos Allá va, allá va, a los reyes vamos, allá va, allá va, a los reyes mamas con su caramelo al niño del barrio, con su caramelo al niño del barrio y la muchachera con alcarabía, y la muchachera con alcarabía corriendo los siguen con gran alegría, corriendo los siguen con gran alegría Allá va, allá va, a los reyes vamos, allá va, allá va, a los reyes mamas con su caramelo al niño del barrio, con su caramelo al niño del barrio Estos santos reyes rescató Javier, estos santos reyes rescató Javier junto al gordo toño con su remadel, junto al gordo toño con su remadel Allá va, allá va, a los reyes vamos, allá va, allá va, a los reyes mamas con su caramelo al niño del barrio, con su caramelo al niño del barrio Ilusión de niño, canto y remembranza, ilusión de niño, canto y remembranza Son la poesía y mi gente que avanza, son la poesía y mi gente que avanza Allá va, allá va, a los reyes mamas, allá va, allá va, a los reyes mamas con su caramelo al niño del barrio, con su caramelo al niño del barrio Y en esta orden, la patria juega Mago de ternura y papel escarcheado Mago de ternura y papel escarcheado Bendigan al pueblo hoy esperanzado Bendigan al pueblo hoy esperanzado Allá va, allá va, a los reyes mamas Allá va, allá va, a los reyes mamas con su caramelo al niño del barrio, con su caramelo al niño del barrio 23 de enero, lucha canto y flores 23 de enero, lucha canto y flores Sus reyes sonrientes reparten amores Sus reyes sonrientes reparten amores Allá va, allá va, a los reyes mamas Allá va, allá va, a los reyes mamas con su caramelo al niño del barrio, con su caramelo al niño del barrio Allá va, allá va, allá va, allá va, a los reyes mamas